Migración y Extranjería Nicaragüense lanzó los nuevos requisitos para ciudadanos de otras nacionalidades que soliciten cédula de residencia temporal en Nicaragua. Los requisitos para realizar residencias temporales, estos son de manera general, deben presentar de su país de origen lo que es el certificado de nacimiento, antecedentes penales y certificado de salud. Estos documentos que vienen del país de origen deben estar debidamente apostillados o autenticados en dependencia del país. Es parte de un requisito de ley que debe ser cumplido. Cada uno de los trámites tiene diferentes clasificaciones que una vez que ustedes se encuentren aquí en el país, los ciudadanos de otras nacionalidades pueden presentarse a nuestras ventanillas para que se les brinden los requisitos complementarios. Pero obviamente principales son sus certificados de nacimiento, penales y médicos. Pueden realizar lo que es el récord policial en Interpol de nuestro país y en el centro médico más próximo en el lugar donde ellos se encuentren alojados aquí en Nicaragua. Si en un caso estos documentos estuvieran en otro idioma deben ser traducidos y debidamente apostillados como lo dije anteriormente. La mayoría de los ciudadanos que nos visitan inicialmente vienen como turistas. Posteriormente dicen que nuestro país es muy bello, que es muy seguro, que es muy tranquilo, que hay posibilidades de inversión, que hay mucha visión para proyectar distintos trabajos en nuestro país o empresas y pues sí está muy afluente y es muy bueno para nosotros tener todos estos ciudadanos interesados en recibir en nuestro país. Nuestro gobierno brinda esta posibilidad a todos los ciudadanos con el fin de que ellos puedan gozar también de esta paz y esta tranquilidad que nosotros tenemos en nuestro Nicaragua. Se realiza únicamente en Migración Central, lo que son los trámites de residencia. ¿Y qué precio tiene? Bien, hubo una reforma a nuestra ley a partir del mes de agosto del año 2020. Este costo tuvo una variante. Actualmente, en el caso de las residencias temporales, se están realizando los pagos de 135 dólares cada seis meses. Ya, tendrían siendo 270 dólares al año. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias!